Yo soy Mérida Ester, yuda de Sojos. Tengo 92 años, igual que Surco, que lo quiero mucho. Acá en Surco, 43 años. Bonito, pero muchas calles vacías, no había muchas casas, ni nada, ni edificios, nada de eso. Así que vivíamos en una vida tranquila. Lo que queríamos era que sea grande, que sea grande Surco, que sea bonito, que siga siendo bonito y que haya bastante vegetación. La tranquilidad, me gustaba a mí tranquila, porque vivíamos en Miraflores, y en Miraflores era pues, ya ustedes imaginarán, es difícil. Pero acá, en Surco, vivíamos tranquilos, ¿no? Y acá tuve pues mi esposo, dos hijos, y ahí vivíamos tranquilos, pues, ¿no? Y las casas ya se comenzaron también, un montón de casas a hacer. Y el barrio se puso más bonito, bastante vegetación, y así íbamos pasando la vida. Que antes no había nada, nada de edificios había. Máximo un piso, dos pisos, y nada más. ¿Qué lugar les gusta aquí en Surco? Aquí en Surco, bueno, la Capullana me encanta. ¿Sí? La iglesia también, que nosotros, este, hemos ayudado a construir la iglesia hace más de 40 años, el Parque de la Quina. Porque tiene mucha vegetación, tiene cosas que a mí me gustan, y también la gente, los señores y niños salen a pasear, ahí y todo, ¿no? Entonces ya es una alegría para uno, ¿no? Yo quiero que Surco sea limpio, que cuiden todas las calles y todo. Yo quiero ser toda la vida surcana, de corazón. Y diría a la gente que todos vivan tranquilos y felices, como yo. Surco sea limpio, que cuiden todas las calles y todo.